Hola que tal de nuevo amigos de Andro y Sis, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les quiero presentar una aplicación gratuita la cual va a habilitar nuestro terminal para que se encienda cuando recibamos una notificación de cualquier aplicación que asignemos previamente la aplicación se llama NoLED y la podemos encontrar de manera gratuita en el Play Store de Google una aplicación que tan solo pesa 1,29 MB y que la verdad es algo diferente y funciona muy bien una vez descargada e instalada la vamos a abrir y simplemente vamos a tener que clicar aquí para activar NoLED después tenemos aquí en ajustes de notificaciones donde veis que podemos seleccionar el color si es un punto o es un icono a la vez selecciono aquí icono, aquí tenemos un punto para las llamadas perdidas para Google Tag lo que sería Hangouts tenemos aquí un punto y para buzón de voz voy a poner también un icono y los diferentes colores, esto lo podemos activar o desactivar indicador de batería, mostrar la hora que lo tengo habilitado y podemos igualmente seleccionar el color de la hora ahora lo voy a cambiar a rojo, información de meteorología y aquí mis dos cuentas que tengo de Gemay y después también tenemos aplicaciones para monitorizar, por ejemplo yo he puesto Gemay me saldrán dos veces la notificación de Gemay, simplemente vamos aquí a más habilitamos accesibilidad y podremos configurar cualquier aplicación que tengamos aquí para que nos envíe notificaciones, voy a buscar por ejemplo Inbox ahora aquí la tengo Inbox, ya tengo aquí Inbox, como veis me sale por defecto en un punto voy a poner un punto en Gemay, color blanco y en Inbox voy a poner icono y color, vamos a poner en color azul ahora simplemente vamos para atrás, recordad que tiene que estar habilitado en accesibilidad vamos a probar y esto sería lo que se nos encendería en la pantalla, como veis ya tengo aquí notificación de Gemay y estas dos son también notificación de Gemay y aquí tendría la hora en color rojo, esto es lo que aparecería en la pantalla ya no podemos jugar con las notificaciones, pero si nos avisará de que tenemos notificaciones pendientes vamos a ir para atrás y ahora simplemente voy a salir de la aplicación, ya lo tengo activado lanzar aplicaciones cuando se presione programadamente sus iconos, vale, mentira lo que os he dicho antes si clico aquí vamos a poder entrar en las aplicaciones que hemos recibido notificaciones, vale ahora simplemente vamos a salir de la aplicación, voy a bloquear el terminal y vais a ver cuando con otro terminal me envío por ejemplo un Gemay, vais a ver como lo recibimos sin mayor problema, vale voy a mandarme un Gemay, ahora mismo estoy con el otro terminal vengo aquí, voy a poner prueba por ejemplo y lo voy a enviar, vale ahora le doy al botón de enviar, pongo así el terminal para que lo veáis le doy a enviar ya lo he enviado y en cuanto reciba la notificación, en teoría este terminal se tiene que encender, vale voy a enviar otra vez aquí lo tenemos como veis notificación de Gemay y el reloj, tal y como lo hemos seleccionado ahora simplemente si clico en el icono de manera prolongada pues como lo hemos habilitado la aplicación se me abre mi aplicación de Gemay donde veo las últimas notificaciones como os digo es una muy buena opción aquí tenemos el puntito blanco donde no sucede nada y aquí tenemos el reloj donde si clicamos si presionamos no pasa nada, solo pasa en las notificaciones si volvemos atrás vamos a nuestra propia pantalla de bloqueo y seguimos por donde estamos ya os digo es una aplicación bastante interesante sobre todo para aquellos terminales que no cuentan con LED de notificaciones o quieren recibir sus notificaciones para no perder ninguna de una manera diferente ya os digo que funciona bastante bien lo he estado probando y bueno es una aplicación que desde aquí Android 6 os recomiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!